En vivo en la señal de 13 Costa Rica Televisión y en la 101.5 FM de Radio Nacional también a través de todas nuestras redes sociales, por supuesto, donde usted podrá encontrar información relevante en nuestra señal en vivo, por supuesto, desde miércoles 15 de septiembre con muchísima información, como siempre, relacionada, por supuesto, al Bicentenario pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. Costa Rica cumple 200 años de independencia, un hecho histórico pero marcado por una pandemia. Personas llorando la muerte de uno de sus seres queridos y fila de carros de funerarias son la constante en las afueras del SEACO que atiende pacientes COVID-19, según sus funcionarios. Ex-Vicepresidenta Interina de Perú espera juicio en su contra tras cumplir seis meses en prisión por fraguar un golpe de Estado contra Evo Morales. Selección Femenina Sub-20 jugará sin público sus amistosos contra su similar de España. Decisión causó molestia. 12 y 2 minutos y vamos con el detalle de las informaciones. Así es que este 15 de septiembre los estudiantes vivieron la celebración de la independencia de una forma diferente, la mayoría de ellos de forma virtual. Y esa es parte de la información que nos trae nuestra compañera Rita Valverde. Muy buenas tardes, Rita. Adelante. Gracias, Melisa. Muy buenas tardes y un saludo para todos nuestros amigos y amigas televidentes. Una fecha muy especial y conmemorativa para todos los costarricenses. Ya son 200 años de vida independiente. El Bicentenario es lo que se celebra el día de hoy en esta fecha tan especial. Y es que se ha vivido de una manera muy distinta a como se ha acostumbrado en otros años a raíz de la pandemia. Por ejemplo, los centros educativos hoy por la mañana realizaron actos cívicos. Sin embargo, algunos de manera presencial, otros de manera virtual, como ya ha sido la norma durante este tiempo. Y también nosotros pudimos estar en un acto muy bonito de una caravana que se realizó en San Pablo de Heredia que reunió distintas escuelas y que justamente por este contexto de la pandemia lo que hicieron fue armar caravana a las distintas escuelas y pasar por el pueblo a hacer un recorrido. Pero veamos parte de esta actividad y lo que nos contaron las personas que fueron parte de ella. La celebración de los 200 años de vida independiente del país se vivió de una manera distinta a los años anteriores. Los desfiles patrióticos, las canciones típicas interpretadas con liras y tambores en media calle y los abanderados no fueron parte de esta fecha debido a las restricciones y medidas que se tomaron desde el Ministerio de Educación Pública por la pandemia. Sin embargo, los centros educativos realizaron los actos cívicos de manera virtual y presencial durante esta mañana. Caleb Hidalgo, estudiante de la Escuela España, rindió un mensaje en honor a esta fecha. En representación de toda la comunidad estudiantil del país. Mi nombre es Caleb Hidalgo Madrigal y cojo desde el tercer año de la Escuela España. Realmente es un orgullo poder formar parte de esta fecha nacional. Son 200 años de libertad que se llevamos juntos a presentar una fecha. Es un alumno de la ley que puede representar a toda la población. Pero en San Pablo de Heredia, distintas escuelas y la Municipalidad se las contrató para realizar una caravana con carrozas patrióticas por el cantón. Ha sido una iniciativa que surgió desde la Municipalidad con todos los centros educativos. Nos han ayudado el centro de la Escuela José Ezequiel de San Pablo, la de Miraflores, la de Rincón de Ricardo. Centros también privados como trompetitas y mentes creativas. Ha sido una unión que tuvimos tanto MEP como Municipalidad para poderle aportar al cantón un ratito de ese fervor patrio. Con momentos tan difíciles que estamos viviendo con el COVID y con tanta situación a nivel mundial. Pues, qué dicha que podemos celebrarlos. Es el cumpleaños de la patria, es el bicentenario, es algo que queremos regalarle a los niños para que no se les olvide que vivieron el bicentenario de una forma diferente, con carrozas típicas. Muy diferente, pero muy bonito. Porque con tantas limitaciones que tenemos, yo soy maestra también. Y uno extraña todas esas cosas, ¿verdad? Ayer estuvimos por acá también, con la Municipalidad, estuvo en vivo, ¿verdad? La ruta, entonces nos dio tiempo de venir, con los faroles y todo. Y sí, es algo muy, muy bonito. Es una bendición, además que estamos celebrando 200 años que no cualquiera, ¿verdad? Durante todo este año se han realizado actividades en el marco de los 200 años de vida independiente de Costa Rica. Bueno, Melissa, y nada más recordar que aunque sea de manera distinta que se celebra, es también bonito ver a todos los niños, las niñas vestidas con su traje típico, muy contentos también con sus padres, sus chonetes. Es muy bonito ver cómo se celebra esta fecha tan especial para nosotros. Y desde aquí de Heredia nos despedimos. Si ustedes continúan con más en el set principal, buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra compañera Rita Valverde. Y como lo dice ella, nos unimos a esas celebraciones de cientos de estudiantes que hoy celebraron este Bicentenario, este Día de la Independencia de Costa Rica. Y que presencialmente continuamos con este tema, y es que el Bicentenario de la Independencia se festejó esta mañana en San José. En medio de actos protocolarios, destacaron el llamado a la esperanza en el futuro, el rescate a la cultura pacífica y la unión para la gobernabilidad. La periodista Andrea González nos tiene el detalle desde el centro de San José. Muy buenas tardes, Andrea, adelante. Muy buenas tardes, Melissa y amigos televidentes. Nosotros estamos acá en el Parque Nacional, donde esta mañana a las 8 de la mañana se llevó a cabo el primer acto oficial del Bicentenario. El día de hoy, 15 de septiembre, precisamente, se llevó la presentación de los honores ante el Monumento Nacional. Acá participaron el Presidente de la República, la Primera Dama, varios, el Vicepresidente y Vicepresidenta también, y varios representantes de embajadas regionales que hicieron también compañía a la colocación del ramo de flores y todo el acto protocolario al pie de este simbólico Monumento Nacional. También a las 9 de la mañana, una hora más tarde, se llevó a cabo en la Avenida Segunda, todo estaba completamente cerrado, se llevó a cabo ahí el acto cívico oficial del Bicentenario. Ahí participaron además ministros, varios ministros, representantes de embajadas y también representantes de la Asamblea Legislativa, los diputados de la Asamblea Legislativa, así como varios niños invitados de varias escuelas, quienes también hicieron uso de su palabra en ese espacio. En ambos eventos, el Presidente de la República, Carlos Alvarado, tuvo el uso de la palabra, como era obvio de esperar, ¿verdad? Y él hizo énfasis en varios aspectos, pero quizá el más importante es el rescate de la educación para un futuro y para otros 200 años más de independencia, pero con una educación bastante fuerte, dándole énfasis a que ese sería el futuro de Costa Rica, en impulsar la educación en Costa Rica. Veamos el detalle en la siguiente inserción. Podemos comprometernos con la educación en un momento difícil que vivimos, en el cual tenemos un consenso nacional. Necesitamos conectar a todas y todos los niños y jóvenes con equipos, con conexión y con alfabetización digital. Una distinguida diputada ha puesto la solución a ello, y yo la respaldo, y el gobierno de la República la respalda. Si todas y todos queremos que todos los niños y niñas de la generación de Keile, esos más de 300 mil costarricenses que por la pandemia identificamos que no tienen ese acceso, hoy nos tenemos que comprometer a darles ese acceso. No puede haber nada más importante que eso. Bueno, y es que estas declaraciones del presidente se dan justo unos días después de que el Estado de la Educación revelara que la educación en Costa Rica está en crisis. Estamos en crisis en el sistema educativo. Esto no viene únicamente por la pandemia. Ya son cuatro años de crisis educativa en el país, y bueno, el presidente de la República hizo mención a la necesidad de reforzarla y de sacarlo adelante. También eso lo pone como prioridad, pero también se estudia en la Asamblea Legislativa un recorte presupuestario para la parte educativa bastante fuerte que está a punto de ser aprobado. Precisamente, él también hizo mención a esa defensa de la división de poderes como parte de nuestro ser independiente costarricense. Pero también hizo un llamado a que esa independencia debería trabajar en conjunto para poder llevar a una cosa rica hacia adelante. Veamos lo que dijo el señor mandatario. Tenemos que cuidar la nación. Tenemos que cuidar la democracia. Debemos respetar con un celo y con una autocontención la división de nuestros poderes como algo sagrado. Gran tarea tendrá en sus manos el poder electoral en los comicios que tiene y se avecina. Pero sabemos que serán resguardados como se resguardan en la democracia y la tradición costarricense. Los poderes judiciales deben tener una independencia absoluta porque sólo eso garantiza la verdadera libertad en democracia y no la cooptación. Una gran tarea tiene ahí el poder judicial, pero la de los ciudadanos y ciudadanas proteger con celo su independencia y su acción. Muchas de las principales reformas descansan en un poder legislativo también independiente que tiene con su ejecutivo de contraparte un diálogo permanente. Hacemos votos para que en los próximos meses esas reformas importantes puedan ser una realidad. Bueno, y recordemos que en la Asamblea Legislativa en este momento se discute un paquete bastante importante de proyectos a la reforma fiscal que van vinculados con la ayuda del financiamiento del FMI. Sobre este tema también, bueno, el tema de crisis en el país, el presidente mencionó el tema de la lucha contra el COVID y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos costarricenses de dar de nuestra parte para evitar que las muertes y los contagios sigan incrementando en Costa Rica. Precisamente por esta razón, porque estamos en media pandemia, es que este año no se pudo celebrar el Bicentenario tal como el mismo gobierno lo tenía planteado, incluso desde el primer momento en que tomó posesión. Sin embargo, la ministra de Cultura, que también tuvo lugar o también tuvo espacio en este acto cívico en Avenida Segunda, mencionó que lo más importante es mantener ese sentido de costarricense, ese sentido de pertenencia y mantenerlo para las siguientes generaciones. Veamos lo que dijo la ministra de Cultura. La pandemia nos arrebató una parte de lo que deseábamos hacer como fiesta colectiva, encontrándonos todos, cantando, disfrutando nuestra diversidad en grandes espacios públicos donde pudiéramos resonar juntos con la música diversa, con la expresión diversa de nuestra patria. Esa no ha sido la circunstancia, pero que sí que el compromiso hoy, mañana y en lo que sigue ha de ser que no nos conformemos nunca si hay un territorio, una comunidad, un modo de ser, una forma de alegría, una canción para la pena fuera de ese álbum de familia. Quienes pusieron un poco de, quizá de movimiento a la actividad fue la Orquesta Sinfónica Juvenil, quienes estuvieron presentes y fueron parte de esta actividad. Ellos interpretaron la Patriótica Costarricense y también el himno al 15 de septiembre. Acá les dejamos un extracto para que ustedes también lo puedan disfrutar. ¡Gracias! Bueno, esta es toda la información que tenemos por el momento. También recordarles que quizá el evento estrella de este bicentenario se va a realizar hoy por la noche en el Estadio Nacional, en una actividad en conjunto con la Municipalidad de San José y diferentes entidades del gobierno, quienes estarían realizando un festejo en el que van a participar aproximadamente 700 artistas e incluirá un show de drones que nunca se ha visto, al menos aquí en Costa Rica. Lo podrán ver también por las redes sociales y también por la transmisión de varios canales nacionales. Ustedes tienen más información allá en el estudio principal, Melissa. Muchísimas gracias a nuestra compañera Andrea González. Y así es, recordamos que hoy no tendremos edición estelar a raíz de que tendremos una edición o una transmisión especial a partir de las 7 de la noche para que usted nos acompañe y también viva esta celebración del Bicentenario a través del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Y nos llena de mucho orgullo compartir con ustedes el talento de una niña de 7 años vecina de Puriscal, Sarita Isabel Sánchez Alvarado. En estas fechas patrias ha estado muy solicitada, pues como podrán observar y escuchar, hace que la marimba nos vuelva el amor por esta patria bicentenaria. Hoy celebramos nuestra independencia con música que nos llena el espíritu y el fervor patria. Mi papá me enseñó a tocar marimba. Me enseñó el reloj, me enseñó la múcura, mes en triángulo, moliendo café y también cumpleaños y un poquito de dorito. Te lo voy a tocar una cancioncita en a marimba costarricense. ¿Qué? ¿Qué? Muchas gracias Canal 13 por la invitación, un saludo a los televidentes y por este mes que estamos celebrando el mes de la patria. ¡Viva Costa Rica! ¡Viva! ¡Lindísima Sarita y saludos desde acá de Canal 13! Y durante el acto oficial del 14 de septiembre en Cartago, el presidente de la República, Carlos Alvarado, hizo un llamado para que el país siga tomando decisiones valientes en temas de ambiente, derechos humanos o igualdad de género. En esta celebración, el ciclista Kenneth Tencio, quien ocupó el cuarto lugar en su especialidad en los Juegos Olímpicos en Tokio, fue quien encendió el pebetero de los 200 años de vida independiente. Que el país continúe tomando decisiones valientes como lo han hecho los responsables de la patria en otros momentos, especialmente en temas de ambiente, derechos humanos, solvencia, educación o salud, fue parte del mensaje que dio el presidente de la República, Carlos Alvarado, durante su último acto oficial en la provincia de Cartago, en el marco de la celebración del 14 de septiembre. Pero nadie le ha declarado la paz al mundo como lo ha hecho Costa Rica, con tal convicción. Y construimos grandes instituciones, nos adelantamos a la historia, teniendo hoy 99.5% de nuestra energía limpia, renovable, energía eléctrica. Nos adelantamos a la historia, nos adelantamos a la historia con los sistemas de parques nacionales y áreas protegidas, donde el mundo presente quiere proteger más, y nosotros hemos avanzado en esa dirección desde décadas atrás. El presidente Alvarado además mencionó los retos que afronta Costa Rica y el resto del mundo en cuanto al cambio climático. El 2020 fue el año más caliente desde que se tiene registro, desde 1850, solo equiparado con el año 2016. Y los eventos extremos los hemos visto en todo el país. Yo sueño con un país y un mundo donde mi hijo y mis nietos y mis tataranietos y nietas y los suyos y los de todos tengan un planeta donde vivir. Porque es nuestra responsabilidad. Durante la sesión del Consejo de Gobierno se firmó la Ley de Fomento a la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, la cual pretende promover el hábito de la lectura y la escritura, así como el uso de bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas y Navi y las públicas escolares, físicas o digitales. El atleta cartaginés de BMX Freestyle, Kenneth Tencio, fue quien encendió el pebetero de los 200 años de independencia de Costa Rica en las ruinas de Cartago. Muy contento de estar por acá, es un honor saber que en Cartago fue donde yo me crié y tener la oportunidad de ser quien la enciende en conjunto con todos estos grandes atletas, es muy motivante. Y no decirle a todos los niños y a todas las personas en realidad que se la crean, que disfruten, que si van a escoger algo para hacer en su vida, que sea algo que a ellos les guste, porque al final cuando uno hace lo que a uno le gusta, lo que uno ama, no hay dolor, no hay barreras y ahí es cuando uno puede darlo todo. La verdad es que me siento orgulloso de ser tico y me encanta Costa Rica, me encantan... Las playas, los bosques, me siento feliz de poder participar en esto. Sherman, ¿su mensaje para la juventud? Nada, que no se traten mal, no bullen y luchen por sus sueños, que se puede cumplir todo lo que en verdad quieren. Durante este 14 de septiembre también se rindió un homenaje a los deportistas costarricenses que compitieron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Y como se encuentran las carreteras de nuestro país, lo damos a continuación en la señal de cámarasdlcr.com Ustedes pueden observar la ruta 13, el sector del Paseo de las Flores, con vista hacia el sur. Ahí se ve un poco más de tránsito de vehículos. Si usted debe ingresar a Heredia por el sector del Paseo de las Flores, tendrá que tener un poco más de paciencia. Recuerde que hoy no circunan las placas 5 y 6. Ahora vemos la rotonda de la bandera, de nuevo hay bastante tránsito de vehículos. Recordemos que en esta zona se están realizando trabajos, lo que demora el paso. Además, ha disminuido el número de carriles, así que también quienes buscan ingresar a Zapote, San Pedro, Currida, Abad, deberán tener paciencia. Ahora vemos en pantalla la ruta 1, el sector del Castella, con vista hacia San José, o el puente conocido o antiguamente conocido como La Platina. Ahí hay fluidez vehicular de forma contraria a la que veíamos anteriormente, tanto para quienes buscan ingresar a San José, como para quienes salen de allí. Así que evite la velocidad en carretera, por lo menos no se reportan lluvias. Por último, circunvalación a ruta 39, el sector de Atillo 8, que va para Pavas, La Uruca, como es habitual. En esta zona se está generando algún tráfico de vehículos, así que tendrá que tener paciencia si usted está por la ruta 39 y va hacia La Uruca y Pavas, así que tome las medidas del caso. Personas llorando la muerte de sus seres queridos y fila de carros de funerarias son la constante en las afueras de SEACO que atiende pacientes COVID-19, según sus funcionarios. Al volver de la pausa, los detalles de esta información. Es muy emocionante el hecho de estar limpiando mis ventanas, de lavar las paredes, de desapropiarme de lo que Dios hoy me dio. Tener casa propia significa tener la seguridad de que mis hijas estén estables, de que nadie las va a llegar a sacar. Con esta entrega, el Banco Popular en los últimos cinco años ha impulsado cerca de 3.000 gestiones de vivienda social en beneficio de miles de familias. Banco Popular y de Desarrollo Comunal En conmemoración del Bicentenario de Nuestra Independencia, nuestros artistas musicales nacionales de diferentes géneros y tendencias en... Ritmos de Independencia El miércoles 15 de septiembre a las 7 de la noche Aquí en 13 Costa Rica Televisión ¿Quién iba a pensar? Que en octubre del 2019 Íbamos a tener nuestro último paseo como familia Ahora estos momentos que vivimos Los atesoro profundamente Alex murió a los 33 años Gracias a que cotizó para la caja Mis hijos y yo quedamos protegidos y hemos salido adelante Cotizar al IBM hace la diferencia Los niños y niñas siempre deben estar acompañados Busque ayuda en personas responsables que le den apoyo o contacte instituciones en su comunidad Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad PANI y Gobierno de la República Raxa Conectividad hace que mi empresa sea más competitiva con internet de alta velocidad Denle lo mejor a su empresa Con Raxa Conectividad Nos fue excelente David Mira Raxa, hagamos el futuro juntos Banco Popular presenta el tipo de cambio Y a las 12 y 28 le contamos Cómo se ubica el tipo de cambio para esta mitad de semana La compra está en 621 colones con 0,04 céntimos Mientras que la venta tiene una ligera baja a 627 colones con 47 céntimos Banco Popular presentó el tipo de cambio Y el Centro Especializado para la Atención de Pacientes COVID-19 SEACO está al 100% de su capacidad Y la mayoría de personas que ameritan atención no tienen su vacuna contra el SARS-CoV-2 Sus funcionarios lamentan la situación actual Y aseguran que es frustrante ver a las afueras del centro médico personas llorando Y filas de carros de funeraria La Caja Costarricense del Seguro Social se encuentra en situación crítica con la hospitalización por COVID-19 Alcanzando la cifra de 2.246 personas internadas en las dos primeras semanas de septiembre De acuerdo con la caja, se tiene un estrecho margen de camas COVID-19 frente al escenario de un ingreso cada 9 minutos en el mes de septiembre Actualmente, por cada 5 camas que tiene la caja, una está ocupada por pacientes SARS-CoV-2 Estos datos mantienen preocupados a todo el sector salud Y es que, por ejemplo, para este miércoles 15 de septiembre, el SEACO se mantenía al máximo de su capacidad Tenemos 74 pacientes hospitalizados, 54 hombres, 20 mujeres Tenemos prácticamente todas las camas están llenas Tenemos cero camas disponibles y tenemos siete camas bloqueadas ¿Qué quiere decir camas bloqueadas? Camas bloqueadas quiere decir, por ejemplo, que aparte de tener COVID-19 Un paciente tiene otras características, otras enfermedades Por ejemplo, si sobreinfectan con una bacteria, que tenemos bacterias multiresistentes en ocasiones Que tienen que estar aislados para no enfermar a otras personas con este tipo de bacterias Entonces, en este momento estamos a la capacidad máxima El médico insiste que la mayoría de pacientes internados rondan en una edad entre los 50 y 56 años Y no se encuentran vacunados Bueno, desgraciadamente hemos visto que ha ido incrementando día a día el número de pacientes Que han sido O sea, ya las edades antes que la edad promedio eran, ¿verdad? Pacientes mayores de edad A pesar de que tenemos que la edad promedio es de 52 años Vemos que la edad va disminuyendo Y una de las características que hemos comentado últimamente Es que la mayoría de los pacientes que se han ingresado son pacientes que no han querido vacunarse O que presentan solo una dosis Entonces, desgraciadamente, a pesar de la campaña de vacunación Y a pesar de que hemos hecho todos los intentos a nivel nacional Para que la gente se vacune Todavía tenemos un poquito de resistencia Y llama la atención cuando nosotros hemos visto en los expedientes médicos Que la mayoría de los expedientes de los pacientes internados dicen El paciente no se vacunó porque no quiso vacunarse Menciona que el personal de salud está agotado y frustrado de ver tantas personas morir Ya que en todo el país, en promedio, están muriendo 27 personas diariamente por esta enfermedad Asegura que no debemos olvidar que cada número es una persona y una familia que llora la partida Vamos a comentar que aquí nosotros emocionalmente también vivimos un desgaste importante Porque no es solamente estar trabajando con pacientes, con personas Sino que afuera, en la calle Vemos todos los días familiares llorando Vemos todos los días caravanas de personas que traen ahí Recupérate Cosas que son muy fuertes y emocionalmente desgastan al personal Desgastan a la familia Ver a los carros de funeraria fuera del hospital esperando Ya vistiéndose desde la calle para poder entrar a recoger un fallecido Es algo que la gente tal vez no se da cuenta Pero nosotros que estamos aquí inmersos en esa situación Le digo, es algo que verdaderamente uno ahí dice Sí, podría ser cualquier familiar nuestro, ¿verdad? Y así ha pasado Muchos familiares de médicos, muchos familiares de personas que trabajan a nivel público De los que estamos aquí dando en el frente, dando la cara Hemos tenido familiares internados Hemos tenido familiares que fallecen y son familiares nuestros Agrega que esto lo está viviendo todo el país Ya que hay crecimientos constantes de personas internadas que requieren cuidados intensivos En la última semana se registró 38 ingresos promedio diario Uno cada 38 minutos En este mes también los ingresos diarios en salón fue de 124 Significa un ingreso por cada 12 minutos Insisten que no tomar medidas y reflexionar En menos de tres semanas el colapso será inminente Y tres de cada 10 personas ya cuentan con su esquema de vacunación completo contra la COVID-19 Mientras que el 61% de la población total de nuestro país ya cuenta con al menos una dosis Por su parte, la Caja Costarricense del Seguro Social ha logrado inmunizar a más de 1.2 millones de personas contra la influenza La Caja Costarricense del Seguro Social registra la aplicación de 4.872.085 dosis de la vacuna contra la COVID-19 Según los datos del total de dosis aplicadas, 3.144.000 corresponden a primeras dosis y 1.727.000 a segundas Tres costarricenses, lo cual equivale a 1.727.000 personas Ya tienen las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 colocadas Además, el 60% de la ciudadanía tiene al menos una dosis Estos importantes avances es el resultado de la tercera semana en que más vacunas se han puesto La que acaba de cerrar con 291.475 dosis Según Estiva, en las personas entre 12 y 19 años se han aplicado 360.217 dosis de la vacuna Entre 20 y 39 años se han aplicado 1.571.794 dosis Entre 40 y 57 años, 1.443.570 dosis Y en las personas de 58 años y más se han inmunizado a 1.496.504 dosis Con la vacuna contra la COVID-19 Esta semana se está adelantando la aplicación de la segunda dosis A aquellas personas que tenían programada su cita originalmente Para la semana entre el 11 y 17 de octubre Por otro lado, de manera paralela, también avanza la vacunación contra la influenza estacional Según la caja, se registra 1.220.587 dosis aplicadas en todo el país Lo que representa un 81.4% de avance de las dosis disponibles al corte del 13 de septiembre Importante considerar que tenemos aún 279.413 dosis de esta vacuna Para aplicar en población de riesgo Cada año se adquiere este biológico para un porcentaje de vacunación de la población del país Y de acuerdo a metas y grupos de riesgo establecidos por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología Está demostrado que esta protección anual ha reducido complicaciones, hospitalizaciones y consultas a los diferentes servicios de emergencias y consulta externa Para las más de 200.000 vacunas aún pendientes de aplicar La caja recuerda que los grupos priorizados para esta jornada de vacunación son Niños de 6 meses a 8 años, adultos de 58 años y más, embarazadas, población de 7 a 57 años con presencia de alguna enfermedad crónica Policías, maestros y privados de libertad Y el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia reinició la colocación de dosis de la vacuna contra la COVID-19 En las instalaciones de la Universidad Internacional de las Américas ubicada contigo a este hospital Para población que recibirá su primera dosis, el Centro Médico dispuso de este miércoles 15 de septiembre hasta el viernes 17 de septiembre En horario de 7 de la mañana a 3.30 de la tarde En esos tres días se tendrán 3.000 dosis para personas de los 18 a 57 años con o sin seguro residentes de cualquier parte del país De igual manera, se estará aplicando segundas dosis adelantadas a personas con edades de los 30 a los 57 años Que se hayan colocado la primera dosis en este centro de salud Las personas deben traer su identificación y la tarjeta de vacuna En el Centro Médico, también en el San Juan de Dios y en el Hospital Geriátrico Señalan que la participación de este día ha sido muy poca Por esta razón hacen un llamado a inmunizarse contra la COVID-19 Lamentablemente hemos tenido una muy baja asistencia a la vacunación El día de ayer teníamos planificada la aplicación de 1.000 dosis Y solamente se lograron aplicar 300 dosis Entonces, si hacemos un llamado para la población para que asista, para que reciba la vacuna Y para protegernos todos Porque desgraciadamente el público como que no, esta vez no nos está respondiendo de la manera como lo esperábamos Y ante la escasez de reservas, el Banco de Sangre realiza estos días una campaña urgente En la entidad aseguraron que durante esta pandemia las donaciones son más necesarias, vitales y solidarias Debido a la disminución de sangre en los hospitales, el Banco de Sangre requiere con urgencia donantes El director de esta institución comentó que la donación es fundamental Y constituye un verdadero acto de solidaridad para con los demás Ya que permite salvar hasta cuatro vidas Realmente la necesidad es urgente También le recordamos que estamos atendiendo al costado sur de la iglesia de Zapote En nuestra sede, de lunes a jueves, de 6 de la mañana a 4 de la tarde Los viernes, de 6 de la mañana a 3 de la tarde Y los sábados, entendemos, de 7 de la mañana a 1 de la tarde Los invitamos a que salven vidas Vengan y apóyennos Los requisitos para ser donadores es pesar más de 50 kilos y medir un metro con 50 centímetros No se necesita hacer ayuno, aunque el donante no debe consumir grasas como natilla, mantequilla, salchichón, huevo y tocineta Además debe presentar la cédula de identidad Cosarte buena salud No haber estado resfriado en los últimos 15 días E indicar cualquier problema físico En caso de que haya sido vacunado contra la COVID debe esperar 7 días antes de donar sangre Y con la vacuna de influenza estacional debe esperar 14 días luego de inmunizado Según la Organización Panamericana de la Salud La sangre más segura proviene de la donación voluntaria no remunerada de las personas Y como todos los miércoles le presentamos nuestra Agenda Cultural con las actividades para este fin de semana El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural Este miércoles le invitamos a ser parte de las celebraciones patrias para conmemorar la independencia Iniciamos con el recital de poesía centroamericana Reencontrar la Libertad Organizado por el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas La actividad contará con la participación de representantes de Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, entre otros países Le invitamos a la transmisión de esta actividad este miércoles 15 de septiembre a las 3 de la tarde A través de la página de Facebook del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas Para celebrar los 200 años de independencia de nuestro país Les invitamos al concierto en el Bicentenario de Costa Rica y Panamá, Unidas por la Música La presentación está a cargo de la Banda de Conciertos de San José y la Banda Republicana de Panamá Y se transmitirá este miércoles 15 de septiembre a las 6 de la tarde En el Facebook de la Banda de Conciertos de San José Y transmisión a las 8 de la noche acá en 13 Costa Rica Televisión Enmarcada en las celebraciones del Bicentenario La Biblioteca Nacional mostrará el aporte de otras culturas a la historia del país Durante su proceso de formación como república Por ello le invitamos al conversatorio la presencia de la cultura árabe en Costa Rica A cargo de Roberto Marín Este jueves 16 de septiembre a partir de las 4 de la tarde Disponible en Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural La ex vicepresidenta interina de Perú espera juicio en su contra Tras cumplir 6 meses de prisión por fraguar un golpe de Estado contra Evo Morales La información internacional al volver de la pausa Aquí puede pagar sus tarjetas de crédito del Banco Popular ¡Buen punto! Acérquese a su banco en un punto BP En donde también podrá realizar depósitos y pagar sus préstamos del Banco Popular Ingrese a www.bancopopular.fi.cr para conocer su punto BP más cercano Banco Popular Yo tengo una enfermedad crónica y prefiero estar bien en mi casa Tengo una sala de emergencias Por eso me mantengo bien Tomo mi tratamiento completo Voy a mis citas médicas Y estoy atenta a mis síntomas Si usted también tiene una enfermedad crónica, cuídese El uso adecuado de los servicios de emergencias nos beneficia a todos Los niños y niñas siempre deben estar acompañados Busque ayuda en personas responsables que le den apoyo o contacte instituciones en su comunidad Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad PANI y Gobierno de la República Raxa Video Vigilancia me da la tranquilidad de salir al parque y disfrutar al aire libre con seguridad Disfrute usted también de la tranquilidad con Raxa Video Vigilancia Raxa, hagamos el futuro juntos Fue la peor llamada que he recibido en mi vida Los deseos de una familia grande y feliz con mi esposo se fueron en un instante Pensamos en nuestros sueños Pero nunca en la muerte Cotizar para la caja no era prioridad para nosotros Sería diferente si él hubiera cotizado para una pensión Pero ahora lo haré por nosotras Y la expresidente interina de Bolivia entre 2019 y 2020, Janine Áñez Cumplió seis meses detenida, la exmandataria derechista espera el juicio en su contra Han pasado seis meses desde que la expresidente interina de Bolivia, Janine Áñez, fue arrestada En prisión preventiva en La Paz, la abogada y expresentadora de televisión de 54 años Es señalada por haber promovido un supuesto golpe de Estado contra su predecesor El izquierdista Evo Morales Y enfrenta tres procesos en la justicia ordinaria por genocidio, terrorismo, sedición, conspiración Resoluciones contrares a la Constitución e incumplimiento de deberes Entonces estamos entrando a los seis meses de detención preventiva Sin que al día de hoy exista una acusación Pero tengamos a una expresidenta de Estado Sin que se le estén respetando sus derechos Sin que se le estén respetando sus garantías No hay fecha para el inicio de ninguno de los juicios Pero la detención preventiva de Áñez se amplió por seis meses en agosto Por lo que seguirá presa al menos cinco meses más La familia asegura que la expresidenta derechista es víctima de persecución política El trofeo de Evo Morales Evo Morales lo que quiere ocultar es el fraude electoral que realizó el 2019 Y ahora la tiene como trofeo para un mensaje de miedo a todos los líderes de la oposición Y a todos los olianos que piensen diferente Áñez era segunda vicepresidenta del Senado Cuando se proclamó presidente interina de Bolivia El 12 de noviembre de 2019 En medio de una fuerte convulsión social Llegó al cargo por una cuestionada sucesión constitucional por vacancia Luego de la renuncia de Evo Morales A quien la oposición acusaba de amañar las elecciones de octubre de ese año Para poder continuar su mandato hasta 2025 Tras perder el apoyo de los militares Morales dimitió y se exilió En noviembre pasado Áñez transfirió el poder a Luis Arce Delfín de Morales elegido en nuevos comicios Pocos meses después fue arrestada La expresidenta es acusada de genocidio a raíz de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión de las fuerzas del orden El 15 de noviembre de 2019 En el poblado de Sacaba Cerca de Cochabamba Y el 19 de noviembre en Sencata En la zona del Alto, vecina de La Paz El grupo interdisciplinario de expertos independientes Creado en diciembre de 2019 Por un acuerdo entre el gobierno de Bolivia Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Totalizó en un reciente informe 22 fallecidos en ambos incidentes Que calificó de masacres Por otra parte El mismo informe Cuestiona la independencia del sistema judicial del país sudamericano Y Corea del Sur Disparó un misil balístico Desde un submarino Lo que lo convierte en el séptimo país del mundo En poseer esta avanzada tecnología Y despierta interrogantes Sobre una carrera armamentista En la región Corea del Sur Disparó el miércoles Su primer misil balístico Desde un submarino Según el gobierno de Seúl El misil recorrió la distancia esperada Hasta impactar en el blanco El ensayo convierte al país En el séptimo del mundo En disponer de esta avanzada tecnología Y despierta interrogantes Sobre una carrera armamentística En la región La prueba tuvo lugar Pocas horas después De que la vecina Corea del Norte Disparase al mar Dos misiles balísticos De corto alcance Según el ejército surcoreano Corea del Norte Es objeto de sanciones internacionales Por sus programas de armas nucleares Y misiles balísticos El lunes La agencia central de noticias Norcoreana Había anunciado Ensayos exitosos Durante el fin de semana De un nuevo modelo De misil de crucero De larga distancia Y hasta ahora Hacemos una nueva pausa comercial Pero quédese con nosotros Para venir con la información deportiva Con nuestro compañero Gerardo Cotá Ya lo decidí Mecánica automotriz Es lo mío El INAH Tiene programas De alta tecnología Que te permitirán Ingresar exitosamente Al mundo del trabajo Gracias a LNAH A mí se me abrió las puertas Para trabajar en Ritebe En el INAH Las mujeres somos Tecnología e innovación Para más información www.ina.ac.cr Yo apoyo a mi nieto Felipe Cuando hace tareas de la escuela Juntos hacemos un horario antes E incluimos tiempo Para descansar y jugar Nos gusta conversar Y llegar a acuerdos Eduquemos sin castigo físico Ni trato humillante Formemos con amor Y respeto PANI y Gobierno de la República En conmemoración del Bicentenario Costa Rica y Panamá Se unen para celebrar juntas A través de la música La Embajada de Costa Rica en Panamá Organizó este hermoso intercambio musical En el cual La Banda de Conciertos de San José Interpreta piezas musicales panameñas Y la Banda Republicana de Panamá Piezas musicales costarricenses En el Bicentenario Costa Rica y Panamá Este 15 de septiembre A las 8 de la noche Con repetición El 18 de septiembre A las 6 y 30 de la noche Aquí Andrés Costa Rica Televisión Raxa Conectividad hace que mi empresa Sea más competitiva Con internet de alta velocidad Denle lo mejor a su empresa Con Raxa Conectividad Nos fue excelente David Mira Raxa Hagamos el futuro juntos Yo tengo una enfermedad crónica Y prefiero estar bien en mi casa Que en una sala de emergencias Por eso me mantengo bien Tomo mi tratamiento completo Voy a mis citas médicas Y estoy atenta a mis síntomas Si usted también tiene una enfermedad crónica Cuídese El uso adecuado de los servicios de emergencias Nos beneficia a todos Buenas tardes amigos Bienvenidos a Los Deportes Hablamos de la Liga Deportiva de la Juelense Para arrancar Mordió el polvo el equipo Manudo En su visita al Valle del General Luis Marín perdió su tercer partido En el Banquillo Erizo Luis Marín lamentó la derrota De su equipo En el ocaso del juego Ante Pérez Celedón Los Manudos Al mando de la Estratega Sufrieron su tercera derrota En siete compromisos dirigidos El equipo Manudo Según su timonel Se vio adolecido Por las múltiples lesiones Entre ellas La del cubano Marcelo Hernández Lo de Marcelo Hernández Quiero aclararlo Él estuvo Estuvo enfermo Toda la noche No estaba disponible Para jugar Recomendación médica Y él quiso estar Dentro del grupo De muchachos Para apoyar Pero él no Estaba disponible Entonces Yo no voy a ser tan Estúpido Disculpen la palabra Tan estúpido De tenerlo en el banco Y no ponerlo a jugar Porque me dio la gana En Alajuelense Saben que la derrota Los pone en una situación De riesgo Ya que una victoria De sus perseguidores Lo dejaría al final De esta jornada En el séptimo puesto A Iván Marín De 4'47'a 5'07'a No poder Tomar ese primer lugar Nos duele Por supuesto Pero esto está empezando Hay que levantar la cabeza Seguir trabajando Y seguir confiando En el trabajo Creo que hemos Estamos haciendo Cosas muy buenas Por supuesto Y hay que aferrarnos A eso Y seguir buscando Ese liderato Los erizos jugarán Ante San Carlos El próximo viernes En el arranque De la segunda vuelta Por otro lado En Pérez Celedón Respiran Al fin Tras ganar Por primera vez En el torneo Y dejar atrás El peor arranque De su historia En el torneo local Amarini Villatoro Por fin festejó Una victoria Como entrenador Del Pérez Celedón El gol En las postrimerías De Luis Estúar Pérez Dio 3 puntos valiosos Para el estratega Chapín La confianza Vendrá en la medida De que sigan ganando partidos Hoy fue día importante Porque es el primer partido Que nosotros salimos El cero en el arco Y yo hablaba con el grupo Eso Nosotros siempre Tenemos una Habíamos tenido En los partidos anteriores Hubo una o dos opciones Para anotar Pero atrás siempre Había errores muy puntuales Hoy creo que los tuvimos también La fortuna estuvo a favor de nosotros El arquero Josep también hizo un buen partido Y mantener el cero en el arco Era importante Yo se lo dije al grupo Que cuando Saliéramos el cero en el arco Íbamos a ganar Que el equipo Si te das cuenta Las últimas jornadas Siempre viene anotando Viene anotando Uno, uno Pero ahí estamos anotando Con respecto a si su equipo Ganó por la inexperiencia De sus rivales Que plantaron un equipo Con varios juveniles El técnico Chapín Opinó lo siguiente Nosotros observamos al rival Hay una ventaja Que O algo que ellos pueden aprovechar Cuando es de carajillos Como dicen ustedes Cuando es de jóvenes Los jóvenes siempre quieren mostrarse Tal vez Les falta esa experiencia Y la calidad De algunos jugadores Pero te complican más el partido Porque te corren en todo momento Te pelean en todo momento Por la misma gana De quererse mostrar Entonces cambia un poquito El aspecto Y lo habíamos manejado Pero Bueno Yo creo que un equipo Grande El que está en un equipo Grande Es porque Porque Está por algo Tiene las condiciones Para hacerlo En cualquier momento Los generaleños Respiran con más tranquilidad Al ganar su primer duelo Del torneo Aunque siguen últimos Con apenas Ocho unidades Ahora tendrán que desplazarse A Jicaral Para el duelo Antelos de la península El próximo sábado Bueno Y una noticia No tan agradable Pero es víctima O consecuencia De lo que pasa en el país La selección de fútbol Femenino Sub-20 Jugará sus dos partidos Amistosos Contra su similar de España A puerta cerrada Es decir Sin presencia de público Así lo comunicó La Federación Costalicense De fútbol Este martes Decisión que causó molestia Tras haberse permitido La presencia de aficionados En los juegos eliminatorios De la selección mayor masculina Contra México Y Jamaica La sub-20 femenina Tendrá estos fogueos Con miras al mundial De dicha categoría Que albergará Costa Rica En agosto del próximo año El primero de los encuentros Se realizará Mañana jueves A las 7 de la noche En el Estadio Nacional El segundo partido Se efectuará El domingo 19 de septiembre Es decir Este domingo que viene Al 12 de mediodía También el reducto De la sabana Son los primeros partidos Ante una gran selección europea Los cuales nos van a servir Mucho para aprender Del nivel Que vamos a enfrentar Dentro de un año En el mundial Dijo Kaylin Gómez Seleccionada Sub-20 La escuadra Tica Inició trabajos El pasado domingo Para enfrentar A las españolas Con eso terminamos Tres detalles Muy posible Que la selección mayor Masculina Cambie de sede No sea el nacional Porque seguramente No va a haber público tampoco Keylor Navas En cuestión de minutos Con el París Saint Germain Titular en la Champions League Ante el Bruja de Bélgica Y perdió la selección De fútbol Sala 1 por 0 Ante Venezuela Prácticamente eliminada Del mundial De Lituania Muchísimas gracias Mucho gusto Y bueno Y hasta aquí La presente edición De Costa Rica Noticias Muchísimas gracias Por habernos acompañado Como les mencionaba A partir de Las 8 de la noche Ustedes tendrán Una edición especial O una transmisión especial No habrá edición estelar Para que nos esperen Hasta mañana En nuestra edición A las 6 y 30 De la mañana Que tengan Una linda tarde Y los dejamos Con buena música Costa Rica Es mi patria querida Ver el bello De aromas y flores Cuyo suelo De verdes colores Tensos ramos De flores Vertió A la sombra Nací de tu palma Tu sabana Corrí siendo niño Y por eso Mi tierno cariño Cultivaste Por siempre Mejor Yo no envidio Los goces De Europa La grandeza Que en ella Se encierra Es mil veces Más bella Mi tierra Con su palma Su brisa Y su sol La defiendo La quiero Y la adoro Y por ella Mi vida Daría Siempre Libre Ostentando Alegría De sus hijos Será La ilusión A continuación Costa Rica Noticias Regional Hola Muy buenas Tardes Jennifer Vega Les saluda Y le da La cordial Bienvenida Costa Rica Noticias Regional Hoy Celebrando Estos 200 años De vida Independiente Comenzamos Este 15 de septiembre El Rincón Tico Nos muestra Cómo celebraron La independencia A las familias Costa Ricenses Agradecemos A Ana Solano Desde Paraíso De Cartago Bueno y ahora Entramos A la escuela De Ipiz En Guadalupe Para conocer Cómo celebraron Las fiestas patrias En este centro educativo En realidad Nosotros hemos iniciado Esta preparación Aproximadamente Hace unos 15 días En la cual Hemos organizado Diferentes equipos De trabajo Para realizar La decoración De nuestra institución En esta decoración Lo que queremos Es rescatar Los valores Que a través De estos 200 años Que celebramos De nuestro Bicentenario De la independencia Se han ido viviendo A través de la historia Lo hemos hecho A través De una decoración Con los colores Patrios Rojo Azul Y lampo Y a través De eso También quisimos Resaltar Las costumbres Tradiciones Que desde hace Muchos años Han venido Dándole En nuestras Diferentes Provincias De Costa Rica Es por ello Que en equipos Organizamos A los docentes Y a algunos estudiantes Para que nos ayuden A elaborar Diferentes Rincones Para esta semana Cívica Que inicia Este 8 de septiembre Iniciamos Con los actos Cívicos Con la participación De los diferentes Niveles En donde Hay una participación Activa De los estudiantes Guardando siempre Aquellos protocolos Necesarios Para el desarrollo De las diferentes Actividades Se les pido A los estudiantes Guardar su distanciamiento Y sobre todo Resaltar en ellos Los diferentes Valores Pactos Que nos ha pedido Que resaltemos El Ministerio De Educación Pública La declaración Que se hizo A través De las preguntas De esta iniciativa Pues que Conversamos Con los compañeros Tal vez Hacen muchas Y se había hecho Algo semejante Yo tengo El honor De estar trabajando En esta institución Hace dos años Y Pues que Por medio De la pandemia Pues que ahora Pudimos Comenzar a trabajar Lo que es En resaltar Los diferentes Valores De las provincias Esta fue Como una iniciativa De parte De la institución Para Demostrar Que los niños Estarán recorridos A través De las diferentes Provincias Y pues Reconozcan Y vean Cuáles son los Costumbres Y tradiciones Más nos encontramos En una zona Donde Hay otra posibilidad Para muchos De estar viajando Pues que conozcan A través de esos Rincones patrios Nuestra historia Y conozcan También lo que se Costumbra hacer En las provincias De nuestro país Es importante Es importante Vestirle a todos Los niños Y niñas Y estudiantes De nuestro país Que el hecho De estar En la celebración Del bicentenario No es solamente Resaltar adornos Resaltar Banderas Si no es Llevarlo Pues En nuestro corazón Ver que Nuestro país Ha pasado Una larga Etapa Del desarrollo Una larga etapa De los procesos Democráticos En los cuales Pues hoy Rosamos De este Gran derecho A la libertad De la soberanía Que tenemos Que debemos De mejorarlos Sí Pero que esto Es parte de nosotros Como ciudadanos Del futuro Y pues sobre todo Desmotivamos A que ellos Que lleguen En su corazón Este Vicentenario Y que no solo No solamente Sea un momento Sino que sea Algo histórico Para que Nosotros Por siempre Como futuros Ciudadanos Del país Nos vamos Hasta el Cantón De Orotina Para que usted Conozca Un hotel Que puede Darle descanso Y diversión AIA Presenta El segmento De turismo Aquí damos El servicio De hospedaje Contamos Con 20 habitaciones Y 8 villas Que están Totalmente Equipadas Y aparte Bueno Tenemos el servicio De bar y restaurante Y bueno Contamos con una piscina Y varios ranchitos También aquí Y zonas verdes Este hotel Se abrió En el año 2010 Aprovechando Un poco Que ya existía Este terreno Mi papá Lo tenía De hace muchos años Y entonces Él tenía la visión Siempre Como de desarrollar Aquí algo Algo comercial Y algo También turístico Entonces Ahí con el tiempo Yo lo pensé mucho Pero con el tiempo Nació la idea De ir a hacer un hotel Aquí no había En realidad Lo que van Eran caguinas Nada más Y no había algo Así como Más grande Más amplio Para dar ese servicio Aquí en la zona Después cuando vino La apertura De la ruta 27 Entonces también Era una necesidad Tener un lugar Aquí en Jorotina Así Entonces Más o menos Así fue como Iniciamos En el 2010 Como todo el sector Turismo Nos vimos muy fuertemente Afectados ¿Verdad? Cuando inició la pandemia A tal punto Que no llegaba nadie Tenemos la suerte También de que aquí Hay mucha empresa Entonces Siempre por cuestiones De trabajo Entonces ahí Siempre mantuvimos La afluencia En ese sentido Pero lo que es Propiamente El turismo Sí que los fines de semana Sí se bajó Pero poco a poco Ha ido mejorando Y casi que Le podemos decir De que podemos estar Casi que A un 50% De como estábamos antes ¿Verdad? Pero ya con eso Por lo menos Ya podemos Podemos salir adelante Y digamos Sí están cumpliendo Todas las normas ¿Verdad? Establecidas por el Ministerio de Salud ¿Verdad? Tratar de Quedamos aquí En las zonas La parte social Mantener siempre La distancia Del 1.8 metros De distanciamiento ¿Verdad? Bueno si está En su burbuja Pues tratar de que Estén aparte Igual Ahí tenemos En el ingreso El lavado de manos El alcohol gel En las habitaciones Igual Lo que es la limpieza Pues obviamente Ha tenido que ser Más estricta ¿Verdad? Todo lo que es La desinfección Cuando sale ya Un huésped Y entra otro ¿Verdad? Pero tratamos De mantener Las normas Hasta donde No sea posible ¿Verdad? Bueno el costo Aquí en realidad Depende del número De personas ¿Verdad? Entonces hablamos De que digamos Por una habitación Una persona Son 24 mil colones Y de ahí Por cada persona Adicional Son 6 mil colones Adicionales Entonces las habitaciones Todas tienen Dos camas matrimoniales Entonces podemos Hablar de que Pueden entrar Hasta 4 personas Por habitación Y este Nos pueden contactar Al teléfono 24 28 25 25 Para el caso De hacer reservaciones Pues de ahí Los invitamos A que vengan Aquí al pueblo Grotina Este Sabemos de que Hay muchas cosas Que hacer Aquí en los alrededores ¿Verdad? Y simplemente Montarse ahí En la autopista Llegar aquí Depende de la hora Que uno se venga Puede estar hasta En 40 45 minutos Si usted viene ahí De San José ¿Verdad? Entonces en realidad No es un paseo Que tenga usted Que invertir Mucho tiempo Tampoco ¿Verdad? Para poder salir Un poquito Del estrés De la ciudad Y poder pasar Un rato A menos Aquí con la familia Ahí aprecio El segmento De turismo Vamos a una pausa Ya volvemos Los niños y niñas Desean explorar el mundo Y en la casa Puede ser peligroso Evite quemaduras Que permanezcan en la cocina Y recojan los cables eléctricos Ahora que están más en casa Evitar los riesgos Es su responsabilidad PANI y Gobierno de la República Es urgente que ahorremos agua Mientras nos enjabonamos de las manos Y lavamos los platos Cerremos la llave Y al abrirla Reduzcamos la presión del agua Revisemos que no existan fugas En el servicio sanitario Reguemos las plantas de noche Y con un recipiente pequeño Al lavar Aprovechemos el agua Con una tanda completa de ropa Por su seguridad Y la protección Ante el COVID-19 Comprometámonos Con el ahorro de agua AIA 60 años de llevar salud Y bienestar Yo apoyo a mi nieto Felipe Cuando hace tareas en la escuela Juntos hacemos un horario antes E incluimos tiempo Para descansar y jugar Nos gusta conversar Y llegar a acuerdos Eduquemos sin castigo físico Ni trato humillante Formemos con amor Y respeto PANI y Gobierno de la República Continuamos con la entrevista De fondo del día de hoy Hoy conversamos con Doña Lucía Arce Historiadora de la Escuela de Ciencias Sociales Y Humanidades de la UNED Sobre lo que significa Para las y los costarricenses Este Bicentenario Sin duda alguna Esta época es de mucho trabajo Para los profesionales